Hola, buenas a todos, aquí es SpainSkiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo el torneo de la MLS y bueno pues es un torneo que he esperado hasta tarde para jugarlo porque quería tener todos los tops que yo quería tener y aún así no los he podido comprar todos y bueno pues eso como los jugadores están bastante extintos y algunos incluso lo siguen estando pues al final eso, lo tengo que jugar tarde pero bueno al final no ha influido en el día en el que yo lo tenía pensado subir que es lo importante y bueno os voy a comentar que para este torneo voy a hacer una cosa que no he hecho nunca y es que voy a jugar con jugadores distintos en rondas, en las rondas del torneo, os explico, voy a jugar octavos de final, bueno el primer partido para que me entendáis con este equipo, con un equipo poniendo aquí a Lampard por Kaká, aquí en medio a Lampard y bueno pues Bradley lo ponemos aquí y Dempsey por Villa, este es el equipo para el primer partido, luego en el segundo partido cambiaré y pondré la alineación que teníais antes, Kaká por la derecha, Gerrard en el centro, Bradley a la derecha y arriba Villa y para el tercer partido esta que estáis viendo ahora de nuevo y para la final pues el equipo con Kaká y con Villa, es un poco pues eso, para intentar probarlos todos los que tengo y no tener que hacer dos plantillas para probar dos jugadores estos que me han sobrado, es un poco pues eso deciros por si veis que en algún partido, en algún clip, en algún gol pues sale algún jugador que no esté en esta alineación inicial, ya sabéis que yo no suelo hacer cambios, realmente no me suelen hacer falta y bueno pues esto es lo que os quería decir, una vez dicho esto pasamos ya al equipo he comprado a todos los que quería comprar menos al lateral izquierdo, quería comprar a Beasley porque es un jugador que los que me conozcáis sabréis que me trae muy buenos recuerdos de FIFA 3 se lo he dicho varias veces, de cuando lo usaba de medio izquierdo, un equipo en un híbrido de plata que tenía que era casi invencible y bueno pues lo quería comprar a Tots pero me ha sido imposible encontrarlo así que digamos que he comprado a todos menos uno, he comprado a todos los de oro y luego pues solo me ha quedado un jugador, bueno me falta Robikin por comprar pero tampoco es un jugador que sea prioritario, además hay un montón en el mercado y tampoco va a pasar nada por no probarlo pero no me interesa demasiado, bueno empezamos ya, la portería tenemos a Embole y es el portero que tengo desde el principio del FIFA casi, os recomiendo para el año que viene para el FIFA 16 que os hagáis en cuanto podáis ahorrar monedas, os hagáis un equipo de la MLS porque hay 3-4 torneos de la MLS a lo largo del año y os rinde haceros un equipo cuando están baratos y así podéis tenerlo durante todo el año, yo es lo que he hecho, lo que pasa es que ahora pues con los Tots me he acabado poniendo Tots pero digamos que un equipo base de la MLS lo llevo teniendo desde casi que salió el FIFA porque yo os digo que al final compensa porque luego salen los torneos, los jugadores no están, los jugadores valen muy caros y ya tú pues si los tienes comprado barato pues en esos 3 o 4 torneos que hay de la MLS pues le sacas rendimiento pues como digo Embole es el portero que he tenido desde siempre y bueno pues es un porterito normal de plata quería comprar a usted de plata pero es que vale muy caro, vale 200.000 monedas que no me gasto casi ni un portero de oro me lo voy a gastar en uno de plata lateral derecho y la ola, no me interesaba el jugador que ha salido, Bertrand creo que es el lateral derecho Tots, corre 88 y tal pero bueno y la ola es muy consistente como veis menos el tiro todo por encima de 75 así que bueno pues es un lateral de los que me gustan a mi de los que son más o menos, no son lentos, no son débiles y defienden bien o sea realmente no necesitaba más luego Bessler de central, tengo Opara aquí abajo veis 86 de ritmo pero bueno me quedo con Bessler me aporta más seguridad, Opara es solo ritmo y me gusta un central que combine más la rapidez con la defensa no voy a decir tampoco que me gusten los centrales lentos porque en Ultimate Team con un central lento tienes muchos problemas en algunos partidos pero bueno me gusta un central rápido y que sepa defender luego tenemos a Ziman que es un poco pues eso, realmente el 88 de defensa y el 85 de físico para mí no los tiene es un central, el típico central de la Premier que vemos chetao que es rápido y tal y vale para cualquier plantilla así barata pues yo creo que Ziman realmente si tuviese esos stats sería de los mejores centrales del juego pero no los tiene, o sea el 88 de defensa y el 85 de físico no es tan bueno a la hora de colocarse de defender, de meter el cuerpo no es tan bueno como para tener esos stats lo que sí es bastante rápido así que ya os digo es un central de estos chetados es que ahora mismo yo sé puede ser un Cocielny quizás algo más malo que Cocielny más o menos ese estilo luego Beasley que ahí lo veis que es casi bronce pero a mí me va increíble el lateral izquierdo me ayuda un montón, es rápido y bueno pues ojalá yo creo que como no voy a vender esta plantilla voy a intentar de vez en cuando seguir pillando a ver si sale algún touch y lo consigo comprar porque ya os digo que es un jugador que a mí me encantaría tener en el club luego tenemos a Bradley que yo lo llamo el calvo de Brazzers los que bueno a ver bueno si vosotros coño si vosotros tenéis que saber quién es el calvo de Brazzers mejor que yo bueno pues eso lo llamo el calvo de Brazzers seguramente pues ahora mismo no lo tengo en mente pero igual no se parece en nada nada más que en que es calvo pero me gusta llamarlo así y bueno pues es un centrocampista bastante completo y es un jugador muy completo que lo pueden usar de MCO, de MCD, de MCS, yo os digo muy completo y la verdad me gusta bastante luego Lampard que pese a tener 50 de ritmo es un centrocampista o sea que que tú lo ves en el campo y parece que tiene como experiencia jugando o sea es una cosa que en el Ultimate Team no se puede tener o sea un jugador que tiene buena experiencia o que ha jugado mucho y se sabe colocar eso en Ultimate Team pues se nota poco pero Lampard es que lo ves tú y no le echas en falta el ritmo o sea cuando vas a sacar el balón está Lampard ahí para ayudarte cuando vas a llegar está Lampard llegando o sea que es que no lo notas no notas que corre a 50 y luego pues el tiro, el pase y lo demás es increíble luego tenemos a Steven Gerrard este jugador pues es un Lampard algo mejor mejor tiro, más rápido, mejor físicamente o sea es como un Lampard 3 años más pequeño o sea por así decirlo un Lampard 3 años más joven mejor dicho luego tenemos Jovinko, Jovinko 98 de Rima, 92 de Paz o sea es un jugador la gente lo llama el Messi italiano, el Messi diestro y para mí para ser, no sé, para ser Messi le sigue faltando un poquito de fuerza estos jugadores rápidos, lo digo por Jovinko y por Martins por los dos, este review va a valer para Jovinko y para Martins los jugadores rápidos en Ultimate Team solo lo pueden mejorar añadiendole fuerza o en casos extremos poniéndole, haciéndolos tan rápidos y tan ágiles como pasa con Neymar 2, o sea Neymar 2 lo han hecho tan rápido y tan ágil que subiéndole un poquito de fuerza ya lo han hecho hoy casi imparable pero a estos jugadores, a Martins y Jovinko, que son los dos que he probado le falta eso, le siguen faltando algo de fuerza porque siguen sin ser demasiado ágiles como veis pues Jovinko tiene 95 de regate pero para jugar en el centro a mí me hace falta algo más de fuerza Martins tiene 85 de regate y es algo más fuerte pero realmente lo comparas con la carta normal y no notas que gane nada nada, me refiero a algo como para pagar 400.000 monedas por él en cuanto a Jovinko pues 3 cuartas de lo mismo no notas que gana lo suficiente como para pagar lo que vale y luego tenemos a Dempsey que es un jugador que ayer estaba extinto no sé si hoy estará, a ver, lo voy a mirar en directo mira, hoy hay varios de ellos bueno, pues Dempsey que es un jugador que a mí me encanta me está gustando más que Martins incluso que bueno, pues tiene 81 de ritmo pero siempre se sabe colocar es un jugador que se coloca muy muy bien y por eso me gusta, ya os digo que prefiero muchas veces un jugador que sepa donde tiene que estar antes que un jugador que lo haga es correr para arriba y para abajo luego tenemos en el banquillo que también lo vamos a usar a Kaká, un jugador que para MC me queda algo lo tengo que probar de MCO porque de MC se agota enseguida en el minuto 85 está ya pidiendo las mulillas pero por lo demás pues tiene toda la pinta de ser ese Kaká que a mí por lo menos me enamoraba en FIFA 11 que yo lo tenía de MCO en un equipo de brasileño y me debí casi todo el año jugando con él y me iba increíble así que bueno, de MCO sí que le tengo que dar una oportunidad y luego el Guaje Villa que es otro como Dempsey un jugador que se coloca de maravilla y que además pues tiene 5 estrellas de perna mala le pega con las dos piernas es puro gol el Guaje así que yo creo que mi dupla en la MLS va a acabar siendo Dempsey, Tots y Villa Tots luego tenemos banquillo para el central con enseñante y luego ojo a las leyendas tenemos a Pirlo, tenemos a Gio, Defoe, Germaine Jones y Drogba así que bueno, tenemos muchas leyendas aquí luego también en el club tengo a Henry a ver, lo vamos a mirar tengo, antes de dar paso al torneo tengo a Henry, creo sí, bueno, tengo, mira, las versiones normales de Gerrard, de Kaká, de Dempsey Villa, Bradley, Lampard, Henry, Martín, Jovinko vamos, que tengo leyendas ahí en Play 4 para que veáis y bueno, pues ahora sí os voy a dejar con el torneo ya os digo, voy a ir cambiando de jugadores y eso de los dos jugadores que os he dicho y bueno, pues creo que lo voy a ir comentando a lo largo de eso no voy a dejar ninguna canción ni nada porque creo que es interesante un poco y bueno, pues eso aquí estamos ya con el torneo os voy a dejar todos los partidos de fondo no voy a comentar nada de los partidos porque he querido aprovechar este vídeo para hablar un poco del tema del canal de lo que se va a venir y todo eso y es que, a ver yo tenía pensado subir hacer un canal, lógicamente, de FIFA lo que es mayormente FIFA pero subir también más NBA 2K que ahora últimamente ahora estoy subiendo un vídeo a la semana que la última semana no pude subir vídeo pero un vídeo a la semana y quería subir pues a lo mejor dos vídeos de 2K a la semana y luego dos vídeos de FIFA más la predicción entonces pues bueno tampoco, o sea, tampoco quiero comprometerme porque tras muchos, tras años ya de tener el canal en YouTube sé que lo peor que puedes hacer es hacerte un planning en el que tengas que subir esto, esto y esto porque es que te lías, o sea, al final te agobias porque tienes que subir el día ese no es un martes, después tienes que subir FIFA y a lo mejor el lunes por la noche no te ha dado tiempo de grabarlo, de subirlo, de comentarlo porque yo solo de subida tengo una hora y media o dos horas en este tipo de vídeos, en las predicciones son 20 minutos o así pero en este tipo de vídeos es una hora y media o dos horas de subida nada más más grabar, comentar, editar, etcétera entonces pues, o sea, no puedo estar atado a un horario por así decirlo entonces yo tenía pensado eso, subir mayormente FIFA y 2K pero ahora llega PES y te saca una demo que a mí personalmente me parece un juego capaz de competir al menos con FIFA 15 o sea, ya FIFA 16, pues yo no lo he probado yo no tengo la beta, pero es muy capaz de competir PES 2016 con FIFA 15 ahora hay que ver lo que hace en FIFA 16 pero, total, que yo ese juego no lo... tenía pensado pillarlo, pero más adelante y si hubiera a lo mejor, pues, un rastublar y así de un vídeo a la semana o algo así pero es que, al final, el juego me ha gustado bastante por lo menos lo que he visto en la demo que se supone que es una build antigua porque todavía está Tevez en la Juve, Vidal en la Juve Vastiger en el United y la verdad es que, vamos por ahora yo tengo pensado comprarme el juego el día de lanzamiento o sea, el día que salga lo que no lo voy a hacer es por reserva ya que me lo voy a comprar digital porque tampoco es un juego que todavía no me da la confianza... la suficiente confianza como para gastarme eh... setenta euros en él eh... así que, bueno, pues me lo voy a pillar digital y bueno, pues, entonces tengo que encontrar alguna forma de combinar NBA 2K con FIFA y con... y con PES quiero subir más 2K de lo que estoy subiendo ahora FIFA, quiero que siga siendo el... el principal atractivo o el principal juego de mi canal y PES, quiero que siga... quiero que... quiero que... vaya... pase a ocupar un hueco en el canal entonces... pues... tampoco quiero subir vídeos todos los días porque yo quiero tener un día, dos de decir hoy no tengo que hacer vídeos porque yo os digo que yo para que un vídeo lo podáis ver a las 4 de la tarde o lo tengo que subir la noche antes con todo lo que eso supone o tengo que levantarme temprano a las 11, a las 10 bueno, temprano, ustedes me entendéis temprano en vacaciones a las 10 o a las 11 para hacer el vídeo y que dé tiempo de subirse, de editarse y de todo entonces, si tuviese pues una mejor conexión pues sería todo más sencillo pero... así quiero tomar un poquillo un descanso también no quiero subir todos los días vídeos y por eso, pues bueno, os quería decir eh... eso que... que... que quiero ver, a ver esto por dónde... por dónde sale porque... ya os digo vais a tener en principio en el canal los 3 juegos tenía pensado también una cosa con... una cosa con FIFA 16 tenía pensado hacerlo de una forma y ahora me sacan Food Draft que es un modo de juego que va a dar muchísimo... muchísimos vídeos o sea, porque cada equipo es distinto cada torneo es distinto entonces... pues eso pues va a dar... va a dar muchísimo juego a la hora de subir vídeos y bueno, pues... no sé me tengo que organizar pero os quería decir eso porque... no sé yo creo que... hacer un vídeo aparte para hablar de esto tampoco lo tenía pensado así que bueno, pues os hablo en este tipo de vídeos de... de eso que tengo pensado de subir FIFA como principal atractivo lo que... lo único que va a seguir sin moverse va a ser en las predicciones del Team of the Week que van a seguir el martes eh... a veces a las 1 y media otras veces a las 2 otras veces a las 2 y media pero vamos... en... en época lectiva lo que es... eh... septiembre a junio va a seguir siendo eh... martes 1 y media predicción del Team of the Week eh... luego... eh... va a ir... va a seguir habiendo NBA bueno, va a seguir habiendo... va a haber PES va a seguir habiendo NBA pero con más... eh... con más contenido o sea que... no sé me... me tengo que aclarar un poco por todas las cosas que han sucedido lo de Food Draft el renacimiento de Pro Lucho en Soccer así que bueno pues... habrá que ver... habrá que ver lo que subimos pero eso os quería comentar en este vídeo que... que eso que voy a empezar ya a... a... moverme a pensar a ver lo que... a ver lo que se va a venir y que se van a ver... van a... voy a subir seguro esos tres juegos y que también eh... deciros que mmm... aparte de este si ya no hace nada raro y saca un torneaco espectacular solo me queda por subir un torneo que subiré la semana que viene o dentro de dos lunes o no sé la semana que viene o la siguiente vais a tener otro torneo que va a ser el último que voy a subir en Ultimate Team 15 y bueno pues... deciros que para este torneo eh... abrí tres sobres y os voy a dejar ahora con ellos que los abrí sí comentando en... en live y... bueno pues... lo dicho eh... ya tenéis la información sobre lo que se puede... lo que se va a venir a partir sobre todo de septiembre de finales de septiembre y nada venga os dejo con... con los sobres y bueno vamos a abrir eh... los sobres del torneo y dígonlos porque como veis tenemos tres sobres uno es de ganar el torneo offline que no lo suelo jugar pero bueno cuando hay una buena posible recompensa en sobres pues... sí que lo juego y dos son de ganar el torneo online porque... se me bugueó y es la típica de ganas el torneo y te aparece como que no lo has ganado y lo puedes volver a ganar llevándote el premio máximo todas las veces que quieres y bueno pues yo he tenido tiempo de ganarlo dos veces así que vamos a abrir tres sobres de jugadores intransferibles a ver si... lo sé supongo que algún touch debe de caer por eliminación vamos a ver abrimos el primer sobre y nos sale mira Bradley ahí lo tenemos nada más empezar toma el primer touch Bradley así que bueno este lo tenemos repetido lo cambiamos por el que tenemos en nuestro club y bueno pues ya nos quedamos a Bradley para siempre además de fijaos Lam así que bueno pues no nos podemos quejar de este primer sobre Lam ya lo tengo intransferible así que se va a ir un poco se va a desperdiciar por así decirlo vamos a mandar a Bradley ahí está lo que pasa que es de los tots más baratitos pero bueno ahí está los mandamos a tomar viento y bueno nos quedan dos sobres vamos a ver si podemos repetir el tots ojo Weiner manos de match y Vidal en el Bayern ojo que sobre madre mía que suerte estamos teniendo no me había tocado ningún manos de match en esta en esta en este FIFA yo creo que en ningún FIFA me había salido un manos de match y fijaos Weiner manos de match que realmente o sea es el malo está Osley Chamberlain también pero bueno me ha tocado Werner hermano de match y ojo Vidal en el Bayern que bueno creo que tengo todo el Bayern ya casi me queda de los buenos me queda Neuer nada más tengo Watent Watent Totz lo tengo intransferible y el app también Benatia creo que no lo tengo intransferible ni a Lava pero luego tengo Lame Vastaiger Robben River Lewandowski tampoco lo tengo ahora tengo a Vidal y luego pues Hummels también viene en el sobre o sea que vamos increíble de momento los dos sobrazos que nos ha regalado aquí el torneo MLS vamos a cambiar a Hummels por el que tengo en el club que ese sí que lo puedo vender mandamos todo a tomar por culo porque lo tenemos todo repetido y vamos con el último sobre ya me vale cualquier cosa porque ya realmente está amortizado todo y nos sale parece que nada bueno Depay en el United que también lo voy a cambiar porque Depay yo creo que se vende bien y bueno pues vamos increíble o sea en un sobre Bradley Totz y Lame y en otro Vidal en el Bayern Hummels y Wendner manos de match o sea que yo creo que no se le puede pedir mucho más a Ea en los sobres y bueno pues vamos a mandar ahí a Depay y el resto pues no son son jugadores que no se venden mandamos a Diego Alves al club y vendemos todos nuestros artículos y bueno pues ya sabéis lo siempre like y favorito si os ha gustado el vídeo en la descripción tenéis mi twitter arroba spineskiller para cualquier duda consulta sugerencia lo que queráis decidme en los comentarios si habéis tenido más suerte que yo aunque bueno en este torneo la verdad que complicado porque más ya os digo una carta a Totz un manos de match un transfer que está extinto y que es muy deseado como Vidal en el Bayern Lame en el Lame el del Bayern obviamente no hay otro así que bueno pues increíble la suerte pero bueno si a vosotros os ha tocado algún Totz Totz o Martins o Jovink o lo que sea pues decidme en los comentarios y nada un saludo y hasta pronto spineskiller fútbol de alto calibre voy a jugar hasta agujerear los calcetines esto es FIFA de verdad sin cheerleaders un canal con predicciones que toma decisiones impredecibles me pongo sensible cuando pienso en el Cádiz afición lo que juegues mañana será canción como Ronaldinho ganándose la vación me la saco en cada vídeo porque no hay competición yo te escribo canciones de amor cada vez que tú saltas al campo y me marcas un gol le pongo a mi vida a color con tu compañía con tu suscripción y además los mejores torneos no solo del FIFA también del NBA 2K suscríbete para más vídeos como este hermanito nos vemos en la siguiente te lo cuenta el Vlad ¡Gracias!